Me gusta porque además con estas canciones tanto del nuevo disco como las tuyas, bien movidas, los clasicasos, todo está en las redes. Está en TikTok, hay desafíos, en Instagram, por todos lados está Estalía y eso es hermoso. Me encanta, a mí me encantan las redes sociales, no sabes lo que las disfruto. Te vemos, te vemos. Me encanta porque es que sabes, es como que una plataforma, un escenario para mí, para usarlo todos los días y hacer lo que quiera y las locuras que quiero. O sea, me encanta, me encanta TikTok porque puedes actuar, puedes ser comediante, puedes ser influencer, puedes dar un tutorial, puedes ser bailarín. O sea, TikTok me encanta. Instagram me gusta porque te permite así como que esas, o sea, como que más influencer, así como que la vida así en fotos, ¿no? Todas me gustan, pero lo que más disfruto es estar en contacto directo con mis seguidores, con mis fans, ¿no? Los fans de toda la vida, nos mandamos DM todo el tiempo, nos estamos comunicando. Y ya viste lo que está pasando en Grecia, mira, te mando. O, ay, está un productor súper nuevo, increíble aquí en Francia, te lo mando para que lo escuches. O en Brasil, oh my God, este nuevo cantante, tienen que hacer algo. O sea, siempre me tienen así al tanto todos ellos. Entonces, es una red de comunicación increíble la que tengo con mis fans. Me gusta porque estás hablando de reinventarse, ¿no? De estar escuchando todo el tiempo, permeable al cambio, de replantearse todo el tiempo quizá algunas cosas que tenemos en la cabeza. ¿Qué te pasa a vos con la música actual? ¿Estás escuchando todo el tiempo? ¿Escuchás trap? ¿Escuchás lo que pasa con la música argentina, por ejemplo? Escucho un poco de todo, la verdad, te digo. Escucho un poco de todo, inclusive hasta de, o sea, no sé, las cosas que escuchan, no sé, Mateo, mi hijo, Sabrina. Entonces, como que escucho así un poquito de todo. Y la verdad a mí me emociona porque, o sea, como que de pronto ves que la música evoluciona, cambia, pero la esencia siempre es el amor, el desamor y la búsqueda, el cambio de piel. Entonces, eso es realmente la esencia de la lírica de cada canción que escuchas.